Pues, ¿qué mal estás, eh? Mi chijoto no conoce más que los broncos de los alrededores de ahí de San Alona. ¿Y qué tiene? No conoce, no conoce más broncos más que esos. ¿Y qué tiene, pues? Pues, aquí se chinga conmigo porque yo conozco de todos los caracteres y él conoce puros broncos burreros. Se refiere a los matos guiseos. Bueno, y si así fuera, ¿qué tiene de eso? ¿Eso no te hace ser mejor? Ay, acá tiene productos especiales, ¿no? A mí me van a ver. ¿Qué tiene?